El 60% de la pobreza se ubica en la periferia de las zonas urbanas del país. Puebla no es la excepción y en localidades como San Andrés Asumiatla es palpable el problema. Para abatir dicho rezago se sumaron esfuerzos entre el gobierno del estado de Puebla, Sedatu, Cedesol y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En conjunto, entregaron viviendas dignas a 390 familias. Que la pobreza de unos compromete el bienestar de todos y por ello a mí me da mucho gusto que se haya diseñado una estrategia para abatir la pobreza en el municipio y en el estado y sobre todo que esa estrategia esté dando resultados. Cuando Puebla avanza en los indicadores quiere decir que el gobernador, trabajando de la mano del presidente Peña Nieto, se aseguró de que los niños en edad de ir a la escuela vayan, de que los y las familias cuando tengan un problema de salud, sepan a dónde ir y sepan que los van a atender. También acudieron a Tlaola para entregar 134 viviendas más a los serranos. Y con el esfuerzo y el trabajo y recursos de los tres órdenes de gobierno, se construyó una nueva ciudad, nuevo Huistla, con viviendas, con servicios, con escuela, con centro de salud y que por supuesto le estamos no sólo cambiando la vida a la gente, sino sacándolos de la zona de riesgo. Parte de la violencia hacia las mujeres tiene que ver con el hacinamiento y por eso estamos atacando dos fenómenos al mismo tiempo cuando construimos cuartos adicionales. Y como lo hemos hecho con el gobernador. Y para dar certeza de que este patrimonio es suyo, en Puebla ya se han entregado 5.000 escrituras del mismo número de inmuebles. Uriel Corres, Azteca Noticias.